Yo no tengo tan claro que esas audiencias se van a repetir. 100.000 espectadores, ya lo dais por bueno. Yo no creo que esas audiencias se van a repetir a lo largo de la temporada, excepto en Barcelona y Real Madrid. Marcos, que dijimos de 7.000, 5.000, 6.000, 7.000 espectadores en los canales propios de los equipos. Vamos a la parte 2. No recuerdo de quién es cada pregunta, así que voy a decir que empecemos por la de Isa y luego pasaremos a la de Marcos Marín. Isa. Voy a abrirla, si no, no dame el perdón. Ya está. Yo voy a explicar primero que me debo a este nuestro público. El público me pidió por Twitter que este tema deberíamos tocarlo y yo adelanté con él. Me parece bien, además. Voy directa con preguntas de... O sea, estoy forzando la respuesta con la pregunta, soy consciente de ello, pero podéis decir que ninguna. Ya está. ¿Qué medida debería tomar la Liga Profesional de Fútbol Femenino con los equipos que no pongan campos de césped natural cuando los tienen? Por ejemplo, el Betis. O que tienen opción de cambiarlo, vaya. Vale, empiezo. No debe hacer nada porque no está en bases de competición, ni está en ningún reglamento, ni nada. Entonces, no puedes legislar en base a lo que te parezca bien una vez ves lo que hay, que hay que hacer. Y no puedes legislar distinto para la gente distinta. Yo lo siento, es que mi respuesta es la misma que la de Marcos. Es que es exactamente la misma. Que es feísimo que el Betis juegue en un campo que es Forever White en vez de Forever Green. Pero no puedes legislar distinto, creo yo, vaya. En base a eso, lo que tienes que hacer es... O sea, puedes legislar distinto, pero no sin haberlo avisado previamente. Eso es lo que hay que hacer. Meterlo en el reglamento y avisar. Pero es que en el reglamento ya va a estar que el año que viene todo es natural. En teoría, creo. Pues entonces ya está. Aguantar este año. Pero este año no puedes. Te esperabas que el Betis jugase en uno de natural. Y te han liado y no lo hacen. Pues haber sido más listo y haberlo obligado ya. Pero entonces carga con las consecuencias de obligar a la lama a pasarse al natural en este año así de sopetón. Y creéis que sí que es muy... O sea, no hablas solo de esta temporada. Es en plan, si creéis que va a ser... O sea, que tienen que ponerlo obligatorio para el año que viene para todos. Sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y claro, es que ese es el tema. O sea, ahora mismo pasas a ser liga profesional, pero no puedes decir a la lama que acaba de extender. Pues ahora jódete y... Jódete. Bueno, ahora apañatelas y allá verás con un mes de antelación, dos meses de antelación. La cuestión es si se podía haber hecho. No se podía haber hecho porque sabemos cómo van las cosas en este país, ¿no? Haber puesto unos condicionantes de, en caso de tener posibilidad de acceder a un césped natural, se sugiere que se juegue en césped natural o incluso ciertas... En caso de disponer de ambas opciones, pues se priorizará tal... Algo de este tipo, no sé exactamente cómo. Pero es que no puedes hacer nada. O sea, igual que es un poco lo mismo que lo del levante de las planas, ¿no? Que al final juega también por otras razones, ¿no? Pero aunque no hubiera esas otras razones, al final acaba jugando en césped artificial, habiendo disponible hasta cierto punto, no sé hasta qué grado de viabilidad, pero habiendo disponible campo de césped natural no muy lejos. Dice en el chat un payaso... No le estoy insultando, es que se llama Aclau. Ah, iba a decir, ¿a quién tengo de echar? Dice, hay clubes que no se pueden permitir tener un campo natural, por tanto no se les puede obligar ninguno. Sí, sí, se puede obligar. Sí se puede obligar. Igual que se puede obligar a un montón de cosas. No, y te van a decir, hay clubes que no se pueden permitir tener un fisioterapeuta y un médico. El año pasado igual había clubes que hasta te lo decían, no es que no podemos permitir... No, pues mira, si quieres pertenecer a una liga profesional tendrás que tenerlo. Igual tendrás un césped natural y veremos qué cosas. No legislando, no legislando, a dos meses vista. Claro. Ya. Pero sí puedes obligar a un montón de cosas. Y debes obligar a un montón de cosas. Sí, sí. Porque si queremos... A estas alturas, después de tantas experiencias, viendo cómo jugaban todos los equipos en estas temporadas anteriores, nos haya puesto una cláusula, algo como lo que decías tú, de si tiene la posibilidad o si tiene las dos opciones, que se tenga que elegir el del césped natural, no sé, algo. Pero la parte de lo que a mí me llega del Betis es que tendrían que cambiar muchas cosas a nivel legales o algo de eso para poder jugar donde juega el Betis B masculino. Ya, ya, ya. Ya verás cómo la próxima temporada, cuando sea obligatorio, cambian esas cosas legales. La cuestión es que mientras no... Porque están haciendo una nueva... Cambia lo que sea. Lo que sea cambiará, porque si quieres pertenecer a la primera división, pues habrá que cambiarlo. Y pregunta el Berito, si se niegan a ello, deberían bajar de categoría. Claro, ¿cómo se hace eso? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, pues si no eres profesional, no puedes estar en primera, deberás bajar. Quiero decir, ¿y quién...? ¿Creéis que es un panorama que se puede dar? No creo que permitan. No lo creo. Que los clubes en sí... Que no creo que los clubes... O sea, creo que harán todo lo posible para que su equipo esté en primera. Y no descienda, vamos. Yo creo que, claro, los clubes apoyados por un masculino, si les fuerzas, les fuerzas, les fuerzas, no van a dejar caer al equipo femenino. Y los que no están apoyados por un masculino, se les va a facilitar en la medida de lo posible. O sea, siempre que sea algo que es evidente, que sea evidente, que no es por voluntad, por falta de voluntad, sino por medios, entonces no se van a dar descensos administrativos por este tipo de cosas. Pero he llegado el caso de que... Por seguir con el caso del Betis. El Betis dice que no, que no, que no, que no queremos jugar en el natural. Construimos una ciudad deportiva, pero van a seguir en el campo artificial, o lo que sea. Oh, ponte, ponte, mira, ponte el caso. ¿Qué tal? Sí, sí, estamos construyendo una tal, pero, uy, ha habido problemas con las obras, que tampoco aquí sería una cosa súper extraña, ¿no? Lo hemos visto. Y no podemos jugar en el natural del B, o de lo que sea, que no sé exactamente cuál es la situación. Dejándose un poco más de tiempo, que lo estamos haciendo, ¿lo veis? ¿Creéis que sería una opción que se daría antes de... Pues no, ¿desciendes? Creo que sí que habría prorrogación. Es que yo también lo creo. Pero... Sí, porque también dañaría la imagen de la competición tener un descenso administrativo, como ha pasado siempre. Y luego lo que lo tendrías que reorganizar todo y... Y también es tema federativo, ¿eh? También la federación... O sea, está metida en los descensos administrativos. Eso no es cosa solo de la Liga. No, no, por favor, por favor, por favor, equipos de Primera División. Aunque penséis que vuestro equipo va a descender, si estáis jugando en césped artificial, pensadlo para cambiarlo. Que veo a la federación notificando de descensos administrativos con una... Con tres días antes de que empiece la competición. Y tenemos lío montado ya. Yo voy poniendo la base para el lío de la próxima temporada. ¿Verdad? El verano que vamos a tener. Esperemos que todo se resuelva y que todas estas cosas que se deben cambiar... Una de ellas, esa, la del césped artificial. Y es que encima, no me acuerdo a quién se lo leía por Twitter. Joder, incluso césped... Hay césped artificial, algunos que son mixtos, algunos que... Joder, pues incluso podría tener un pase. Pero es que hay otros que... Eso no es césped artificial. No, a ver, no mezcle por no mezclar términos. El césped mixto... Bueno, que no sé exactamente, sí. No, es que el que se llama mixto es el bueno. Es el que se usa Bernabéu, Camp Nou, El Sadar... Es el que se llama mixto, que es como 95... Claramente los tres mejores estadios de España, Bernabéu, Camp Nou y El Sadar. Es que recuerdo lo del Sadar porque colgaron... Me vicié a ver vídeos de cómo cambiaban el césped. Y estoy de acuerdo con lo que dice Martica. Hay césped artificial buenísimo. Bueno, eso lo quería decir yo. Lo del mixto es que no tengo ni puta idea. O sea, ves el césped artificial del Canódromo. Quitando que es un campo muy malo. Pero quitando eso, el césped es maravilloso. El de Ibaia, donde juega el Alavés, que no debería jugar en artificial porque tiene los medios para jugar en natural. Pero también es buen césped. Pero es que lo de ayer parecía un tapete de jugar las cartas. Sí, sí. Y además de jugar... Uno era el del Betis y otro el del Alavés. Que se levantaba ayer. Los dos eran terribles y hay distintos tipos. Yo decía, por lo menos que pinten las líneas en blanco, por favor. Y lo del amarillo es que es dañino para la tele. Sí, sí, sí. El césped del Betis, decía Marcos Manin, como un tapete. Pero un tapete de jugadores de 60 años que llevan ya con el mismo tapete. Que ya está, ya desgastado por el centro también en blanco. O sea, ya, ojito. Ya era una cosa increíble. Y bueno, claro. No puedes hacer nada a estas alturas. A estas alturas, no. A la próxima temporada, yo creo, a la próxima temporada ser estricto. Y decir, ¿no lo tienes? Pues mira, a tu casa. Pero ya veremos cómo se resuelve. Vamos con la última pregunta. La pregunta de Marcos Marín. Que, bueno, también está relacionada con lo de ayer, pero no es tan deportiva. Marcos. Chan, chan, chan. A ver. Teniendo en cuenta que es la jornada 2 todavía. Que es la primera que se juega. Que falta mucho por ver. La gente tiene que acostumbrarse a que esto existe. Tenemos, igual tampoco eran los partidos más atractivos del siglo. Aunque es cierto que se van a dar partidos no atractivos en todas las jornadas. ¿Cómo deben valorarse los datos de espectadores en Dazón? En directo de los partidos de esta semana. ¿Cómo deben valorarse los 12.000, creo que eran, espectadores que tuvo un partido en abierto del segundo clasificado de la liga? 12.000, espectadores. 15.000, población de fresenerillas de la oliva, Comunidad de Madrid. ¿Cómo debe valorarse la gente que vio eso? Tanto los partidos de audiencias superiores, como el Barça. O que el Madrid-CFF a la vez tuviese más audiencia que el partido del segundo clasificado de la liga. O sea, que genera mucho interés el segundo clasificado de la liga, o se supone que debe generarlo. Porque si no lo genera el segundo clasificado de la liga, ¿cómo esperas que lo genere? La jornada que viene, dentro de dos, creo que es un Alhama, levante las planas, cuando lo imitas. Además, sin YouTube. Voy a empezar yo. Creo que es muy difícil valorarlo. O sea, estoy de acuerdo. No he visto las cifras, pero por lo que ibas contando más o menos. Y algo vi de pasado un tuit de Andrea, creo, el fin de semana. Creo que estamos en el mundo... O sea, es que Dazon es mundo 100% digital. Antes de eso ya, te quitas a un porcentaje de la población muy grande. Que no va a verlo. A mi padre le encanta si fuera por él, veía todos los partidos. Pero no sabe dónde están. Para él, ponerse a buscarlo en YouTube o en la tele es más mundo que para mí. O se los pongo yo, o no los va a ver. Y los vería si los estuvieran echando en Gol Televisión. El de Gol le vio, porque estaba fácil en la tele. Y lo mismo a mi padre. Le puede pasar al abuelo de no sé quién, al tío de no sé quién, o a la tía, o a quien sea. Quitas muchísimo público siendo 100% digital. Es algo con lo que contábamos y con lo que sabíamos cuando Dazon compraba esto. Si el público del femenino es muy inferior al del masculino. Y encima no tienes ninguna posibilidad de verlo en ningún canal de la tele. Va a ser muchísimo más difícil y los datos van a ser siempre más bajos. No sé si todo esto, la solución pasa por algún acuerdo con las cadenas privadas españolas. Tipo Mediaset o A3 Media. Para que echen alguno de esos partidos en abierto. Que tengan la oportunidad de intervenir. Pero ¿quién te va a tener A3 Media o Mediaset en comprar? Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, todos se suben al carro de estamos con el deporte femenino. Que para eso siempre estamos todos los primeros. Entonces, igual la solución pasa por eso. Pero si no, o hay que hacer un trabajo muy grande de enseñar a toda esta gente que no está acostumbrada a sumarse a ese mundo digital del fútbol solo en YouTube o solo en una plataforma. ¿O va a ser complicado? A ver, el primer partido que se emite estaba claro que iba a ser un caos. Gente internacional no sabía dónde ver los partidos. Estaban emitiéndose en dos distintos. Por un lado en el de la Champions y por otro en el de Dazón España. Era un poco difícil encontrarlos. Yo compartía los links porque a veces a mí me costaba encontrarlos. Creo que poco a poco irán subiendo un poco. Pero nunca vamos a llegar a cifras de tele. Porque es que es imposible. Yo creo que esta vez en YouTube no son las cifras que yo esperaba. Porque yo esperaba cifras más altas. Y esto se puede decir y no pasa nada. O sea, es verdad que era el primer partido. Pero yo pensaba que en YouTube y siendo más en abierto, pues cualquiera se iba a encontrar con el partido. Es cierto que sabemos cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y si no entras a YouTube y no sigues a Dazón, pues igual el partido no te sale. Igual no. Lo más seguro es que el partido ni te salga. Si no estás en el mundo de Twitter, que es lo que ha dicho Isa, no te vas a enterar de que el partido está en YouTube. Sin embargo, si tú tienes la aplicación de Dazón, el pack que sea, que ahora mismo ni lo sabemos seguro, y te metes en la aplicación y de repente te topas con el partido y te lo pones en directo. Igual que yo muchas veces me he topado con Libres o la Porsche Cup, por ejemplo, de los coches que nadie la ve o prácticamente nadie la ve y me la pongo porque me aburro. Entonces creo que teniéndolo en una aplicación, bueno, en una plataforma digital, mejor dicho, es más complicado para el público convencional y ya sabíamos que no íbamos a ganar más público general porque esto ya lo debatimos en un programa que hicimos hace tiempo. Pero creo que la gente que tenga la plataforma y esté acostumbrada a saber utilizarla, sabrá cómo verlo. Sí que es verdad que pierdes a todo el público de gol, porque yo ya no digo media set y porque no va a pasar, entonces paso de hacerme ilusiones cuando no va a pasar, pero un teledeporto, un gol o cualquier canal que haciendo zapping te lo puedes encontrar, ese público no lo vas a tener. Pero de verdad creéis, es que echándolo, pongamos el supuesto, ¿no? De que no fuera en Dazón, o sea, de que Dazón tuviera habilitado un canal en TDT, bueno, en TDT, en lo que sea ahora, ya no sé ni cómo se llama la tele, porque no veo la tele. En TDT, sí. Pero bueno, en abierto, para emitir este tipo de cosas gratis que emite por YouTube, que lo tuviera, ¿no? Pongamos el caso, que no hubiera que pagar por ello. De verdad que aunque vuestro abuelo o vuestro padre fuera capaz de verlo y ponerlo puesto, ¿creéis que eso es una gran mayoría que va a hacer que las cifras sean buenas? A ver, sí, se va a notar en que haya más, pero ¿creéis que las cifras iban a ser buenas? Las cifras van a seguir siendo modestas, excepto para los partidos importantes y para los partidos con los que hayan estado dando la turra durante un mes entero de ahora puedes ver el partido este en exclusiva, que va a ser la bomba, porque no sé qué. Para la Real Sociedad, ¿cuánta publicidad ha oído del partido de la Real Sociedad que decía Marcos Marín? Pues sí, vamos a emitir toda la liga y va a haber todos los partidos, pero al aficionado medio volvemos a lo mismo de siempre. Le dan exactamente igual eso. Y yo creo, y sigo creyendo, y esta es mi gran lucha, sigo creyendo que el crecimiento del fútbol femenino va a seguir siendo arrastrar a los aficionados de los diferentes clubs para que sigan también al femenino y toda esa audiencia del masculino venga al femenino. No gente solamente interesada en el femenino, porque vamos a ser siempre minoría. No te oigo, Isa. Esta vez no ha sido cosa mía, ¿no? El partido de gol, 100.000 espectadores. Es probablemente el segundo que más audiencia ha tenido de esto. No sé cuánto tuvo el Madrid. Es el primero, de hecho, Isa. 100.000 espectadores en gol. He ido a buscarlo, me he ido a ver las cifras. 100.000 espectadores tuvo el partido Sevilla-Atlético-Madrid. ¿Era porque era el mejor partido? ¿Era porque el que generaba más interés o era porque el que estaba andando en la tele? Habría que verlo. Habría que verlo. No, Marcos, no habría que ver nada. Un Sevilla-Atlético de Madrid no mueve más gente que un Barça contra cualquiera. Ni que el Barça ni que el Real Madrid contra cualquier equipo. Literalmente así, tal cual. 100.000 espectadores son una gran audiencia. O sea, ¿nos conformaríamos con tener 100.000 espectadores en todos los partidos? Sí, 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 sí. Yo sí, claro. Yo también en todos los partidos. Este niño sí, sí. Y en Dazón bailarían si hubiera 100.000 espectadores en cada partido. Vale, entonces... Una utopía de 100.000 espectadores en Dazón. Vamos, es que ni... Se ha enfado el micro. Sí. Bueno, pues nada. Yo no tengo tan claro que esas audiencias se van a repetir. 100.000 espectadores, ya lo dais por bueno. Yo no creo que esas audiencias se van a repetir a lo largo de la temporada. Excepto en Barcelona y Real Madrid. Marcos, venimos de 7.000, 5.000, 6.000, 7.000 espectadores en los canales propios de los equipos. O sea, la Real, que echaba todos sus partidos en YouTube, eran 6.000, 7.000 espectadores lo que tenía. Athletic parecido. Los equipos que lo daban en sus canales, venimos de cifras muy bajas. 100.000 es una burrada, es un aumento increíble. Ya veremos si se mantiene. Claro. Es que no se va a mantener. Claro que no. Pues ya está. No, no se va a mantener. Pues ya está. O sea, ya veremos si el partido... Como muchísimo el de la tele. No, no. Ya veremos si... Digo el de gol. Ya veremos si el partido de gol llega a la mitad de eso en todas las jornadas. Porque no va a llegar. Pero yo creo que gol va a dar a la Atlética así siempre. Entonces va a tener fácil llegar. Claro. Y además, o sea, que el suelo de gol está en 40.000. El suelo. Entonces. Un Atlético invicto, dice Borja, ja, 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 1936. Un Atlético invicto versus un Real Madrid invicto jornada 6. Ya veréis. Contra el Barça veréis tiempo. Pero es que en esa jornada 6 en la que hay un Atlético invicto contra un Real Madrid invicto, hay un Valencia levanta las planas que se supone que queremos que la gente vea. O sea, que yo lo de que hay partidos grandes lo entiendo. Pero, y en la zona habrán hecho los números pensando, sabiendo, siendo conscientes. Porque no me creo que no hayan hecho los números, de que los partidos, de que la mitad de los partidos no interesan. No interesan. También cuentan mucho las horas, ¿eh? Las horas, los días. Cuentan mucho las horas y los días. Pero un Valencia levanta las planas o un Alhama-Madrid-FF no interesan. Nos interesan a nosotros y hasta cierto punto, porque cuando no vamos a hacer preguntas, no vamos a hablar en ningún momento. En toda la temporada estoy convencido sobre sistemas tácticos del Alavés. Porque no interesa. ¿Os gustaría, gente del chat, que hablará de sistemas tácticos del Alavés? Porque después del vídeo de ayer ya tengo mis dudas sobre lo que hacer. Hablé de todos los partidos. Hablé de todos ponerse, te diré. O sea, todos ponerse. Dice Nani, ¿qué era lo que iba a preguntar? No me acuerdo exactamente. La Real Sociedad jugaba a la vez que el Real Madrid. Obviamente iba a tener menos. No creo que hubiera cambiado muchísimo la audiencia de la Real Sociedad. Aunque hubiera estado jugando sola. Los que lo íbamos a ver, lo vimos. Yo tenía puesto a los dos. Pero la Real Sociedad ha tenido buenos datos también. O sea, jugando el Real Madrid. O sea, el Real Madrid-Valencia, 50.600. Real Sociedad-Villarreal, 12.500. O sea, no hace mil y pico como han hecho otros partidos. Yo creo que por ahí lo han dicho también un poco en el chat. Falta también trabajo de promoción. Eso es sobre todo. Son la plataforma más vista en España tampoco. Es que, claro, estamos partiendo de que Dajon ya tiene datos altísimos tampoco. Y si partes de eso, del deporte, que probablemente menos se vea. O sea, hay que hacer un trabajo de educar, de promocionar. De marketing. Poco a poco se irá subiendo, claro. Yo en la primera temporada no esperaba cifras locuras. Yo tampoco, ¿eh? Y en Dajon tampoco. Y saben que van a pérdidas en la primera temporada y probablemente en la segunda. Pero por eso digo, tienen que haber hecho los números sabiendo lo que vende. Y por eso el partido que dan en abierto no es el primero. Exacto. O sea, no es más importante sino el tercero. Porque si fuera el primero, el negocio para Dajon sería, o sea, serían una ONG, no Dajon. Y luego lo que... Pero entonces ¿valoráis positivamente las audiencias o no? No, no, no. Yo las valoro negativamente pero sabiendo que se va a cumplir el plan de negocio de Dajon. Y entonces si se cumple el plan de negocio de Dajon, tenemos que estar satisfechos. Pero no son buenas audiencias. Hay que dejar de engañarse y va a ser lo normal que los partidos los vean 5.000 personas. Va a ser lo normal. Y 5.000 personas no es una buena audiencia. Que no sea una buena audiencia no significa que luego los números no le salgan a Dajon para seguir jugando a esto. Porque si no le dan los números nos quedamos sin juguete. Entonces yo confío en que esos 5.000 den los números. Pero dicho esto, 5.000 espectadores en un partido es poco. Es poco porque estamos hablando de que es una liga profesional. Que en España hay 4 ligas profesionales. Primera división de fútbol masculina. Segunda división de fútbol masculina. Primera división de baloncesto masculina. Primera división de fútbol femenina. Entonces debería ser como mínimo la cuarta liga más importante deportiva en España. Con estos datos de audiencia no es la cuarta liga que más dinero y por tanto espectadores mueve. Primera red masculina mueve más. No quiero comparar. No hay que comparar. Quiero decir, tenemos que elaborar nuestro propio camino. Saber que lo de Dajon comprando los derechos es muy bueno. Y que en su plan de negocio van a dar los números. Tenemos que trabajar para que esos 5.000 sean 6.000 mañana. Y para que el desarrollo de los equipos pequeños esté como mínimo. Cerquita de los equipos grandes. Porque si no pasará como en la liga masculina. Que evidentemente moviendo un montón más. Muchísimo más como mueve. Pero un Elche-Cádiz no interesa. No interesa. Interesa a mucha más gente que un Alhama Valencia. Porque el fútbol masculino interesa a mucha más gente que el femenino. Pero no debemos copiar los errores del masculino. ¿Pero es evitable? Yo no lo sé. Pero yo hablo de ideales. Idealmente no tenemos que replicar los errores del masculino. Y tenemos que conseguir que toda la competición crezca. Porque el Barça, y es muy bueno que lo tenga, va a tener una base social muy grande. Y es maravilloso un poco más pequeña. Porque ha nacido antes, por lo que sea. Pero también va a tener una base muy grande. Pero tenemos que hacer que a la gente le interese el deporte, la competición. Y eso pasa también por educar en los partidos pequeños. No sé cómo hacerlo. No lo sé. No lo sé. Yo ayer me tragué tres partidos de segunda ref. Yo creo que es inviable. O sea, que es inviable. Creo que el target tiene que ser el aficionado medio del equipo X, con nombre sea cual sea. El aficionado del Levante. Que vuestro equipo está en... Está en segunda ahora, Levante, ¿no? Que vuestro equipo está en segunda. Seguid al femenino también. Que está en primera. Que van a... Que ganan partidos. Bueno, el de que está en segunda ahora también gana partidos. Ahí tienen que hacer una labor los clubes. Claro. Pero esa es la manera de aumentar. Decir en general... Esa es la primera. Claro. Entonces... Pues yo lo siento muchísimo por la gente que se perdió ayer el Levante. Alama Levante, con las líneas amarillas. Fue impresionante. Fue genial. Fue un partidazo. O sea, yo me lo pasé genial. Fue para mí el partido más entretenido de la jornada con diferencia. Sí, sí, totalmente. Para mí el mejor partido fue el Sevilla-Atlético-Madrid, ¿eh? Es que ese partido me gustó mucho. Eso sí que fue partidazo, sí. Y bueno, el Atletic estuvo bien también. Aunque fuera monólogo. Pero la primera parte es una exhibición del Atletic. ¿Ves? Ya empezamos a no ver partidos, ¿eh, Andrea? ¿Ahora qué? A ver si mi sola... Luego queremos, luego queremos verlo... Esta la voy a usar, la voy a usar como me estoy viendo, como me estoy viendo todo y pretendo seguir así. Cada vez de... ¿Por qué has puesto esta doncelea? ¿Has visto el partido acaso? Pues a callar. ¿Va a ser? Vamos. Lo voy a usar un montonazo. Claro, claro, no sé si Marcos ha dicho que... Eso, yo estoy de acuerdo con él. No es buena audiencia, es la audiencia esperable y que nos sirve. O sea, la damos por buena sin ser una buena audiencia. Yo la doy por buena siempre que cumpla el plan de negocio de Atletic y sigan queriendo tener los derechos. Me basta con eso. Es que me basta con eso. Que ojalá todos los partidos tuviesen 100.000 espectadores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias Marcos, Isa y Andrea por haber estado acompañando esta transmisión. Muchas gracias a ti y a vosotras. Gracias también a todos los que habéis estado acompañando por el chat, acompañando esta transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, dejad vuestro like en el vídeo. Y si sois nuevos en el canal, suscribíos, activad las notificaciones. Y seguidme también en el canal de Twitch, Marcos Suzo, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!